Bueno, como ustedes saben, hace unos días hubo un hecho delictivo en el cual una persona, un sujeto de sexo masculino, con un arma, amenaza a otra persona que estaba dentro de un auto, en este caso la víctima, que era un ingeniero, e intenta sustraerle el vehículo. La víctima estaba armado, tenía una pistola Versa Mini Thunder calibre .45 ACP, le efectúa un único disparo a este delincuente, el disparo le impacta en el pecho, bueno, el delincuente realiza una serie de movimientos y a la postre muere. Y finalmente se determina que el arma que tenía el delincuente era un arma de utilería, es decir, una réplica. No un arma de juguete, sino una réplica. No es lo mismo un arma de juguete que un arma de utilería. Un arma de juguete, por ejemplo, podría ser una pistola tipo galáctica, una de esas pistolitas agaranjadas que tiran agua, o esas que tiran esos darditos de goma. Es decir, una réplica, una pistola que simulaba ser un arma de verdad, un arma real. Bueno, vamos a hacer un análisis desde el punto de vista de la barística, que eso le va a servir a cualquiera, de cualquier país del mundo que se encuentre, porque vamos a analizar cuestiones específicas de barística, y después vamos a hacer un análisis legal de la situación con la legislación argentina. Esto es un video serio, lo estoy haciendo a mano alzada, porque primero vamos a ver el video de lo que sucedió. Lo vamos a ver dos o tres veces para que se comprenda. Voy a poner un celular contra el otro. Estoy viendo a ver cómo voy a hacer. Voy a apoyar acá en esta pistola. Me va a venir muy bien. Disculpen, es un tanto improvisado esto, pero bueno, ustedes saben que en este canal, como nosotros no cobramos un peso, no me sigan pidiendo que compre cámaras de no sé qué cosa, porque ustedes saben que a mí YouTube no me da un peso por hacer esto, porque es un canal de armas. O sea, si fuera un canal de cómo, por ejemplo, sembrar marihuana, sí, yo podría cobrar mucha plata. YouTube me paga. Si fuera un, no sé, algún programa, algún canal sobre analizar el gran hermano, me paga. Pero como es un canal de armas, no cobro un peso, por más que hablemos de balística. Bueno, vamos a poner esto así. Lo voy a poner así. Me parece que es la forma más correcta en que se puede ver. Y ahora ustedes van a poder ver el video y lo analizamos juntos. Ahí empieza a correr el video. Vean la situación. Vamos a analizarlo juntos, ¿eh? Ahí se acerca la persona, el de la gorrita y la remera blanca. La blanca. La víctima está en el auto. Ahí lo amenaza con el arma. ¿Ven? La persona abre la puerta. Efectúa el disparo. Fíjese que tiene la remera blanca con una mancha de sangre a la altura del espalda, o sea que la vaga lo atravesó. Observa en la secuencia. El hombre le patea el arma, se la saca. Claramente el tipo está convencido que el arma es verdadera. Obviamente. De hecho, lo primero que hace es patearle el arma. Todavía hay movimientos, hay conciencia. ¿Ven? Que todavía tiene movimientos. Y hay conciencia. Y ahora la persona esta se ve que estaba nerviosa, se sintió mal. Se fue directamente al trabajo. No avisó nada y se fue al trabajo. Le dejó tirado ahí y se fue al trabajo. También vamos a analizar ese tema. Es muy importante. Porque no sé qué corno tengo que ir. A ver. Vamos de vuelta. Quiero que analicemos juntos. Vamos de vuelta. Ahí lo está amedrentando con el arma. Vemos. Es muy importante este momento. Ahí efectúa el disparo. Fíjense todos los movimientos conscientes que realiza. Incluso se saca la gorrita. Todo esto es consciente. Ahí queda tirado en el piso. Bueno. Perfecto. Vamos a verlo de nuevo. Es muy importante que lo vean. porque hay temas que son importantes. Vamos a tirarlo para atrás. Ahí está. Bueno. Muchachos. Le tiró con una 45 en el pecho. Le partió el corazón. Literalmente. Ustedes lo ven el tipo de volar dos metros para atrás. Como hay muchos que ponen. Que cuando te pegan un tiro de 45. Volás para atrás como si te pegaron un subterráneo. Mirá. Nada. Ahí sí. Ahí. Listo. Bueno. Vamos a empezar el análisis de este tema. Bueno. Solo al efecto de ilustrar la nota. Traje este cargador de 1911. Que tiene una bala. Un cartucho dummy. De los antiguos. Para práctica. Y un cartucho de 45 ACP. De tipo encamisado full metal jacket. Como el que usó esta persona. Bueno. Vamos a. Ya hemos visto el video. Lo vimos varias veces. Vamos a analizar. Desde el punto de vista de la balística. Qué es lo que pasó. Vamos a analizarlo desde el punto de vista de la balística. De efectos. Qué es lo que sabemos. El disparo fue directo. O sea. No es que tiró a través del vidrio. Ni tiró a través de la cuerda. El hombre tenía vidrios polarizados. La víctima tenía vidrios polarizados. El delincuente estaba al lado de afuera. Intimidándolo. Apuntándolo con un arma de fuego. Después. Bueno. Nos enteramos que era de la urelería. Pero en el momento es. Imposible es ahogarlo. Lo estaba apuntando con un arma. Esta persona. Abre la puerta. Y en el momento en que abre la puerta. Le efectúa un único disparo. Con la. Versa. Calibre 45. El cual. Le pega en el pecho. En un ángulo prácticamente de 90 grados. A una distancia relativamente corta. La bala lo atraviesa. Vamos a analizar. La contextura física. De la persona que recibe el disparo. La persona que recibe el disparo. No es especialmente delgada. Es una persona. Tampoco es obesa. Pero es una persona. Se podría decir. Por lo que se ve. De tipo. Para decirlo de alguna manera. Rellenito. O sea. No es obeso. No es delgado. Es un poco más. Pasado de peso. Del peso. Que debería tener. En función de su altura. O sea. Que es una persona. De contextura física. Robusta. La bala. De tipo de encamisada. De 45 ACP. Que equivale a 11,43 milímetros. De diámetro. No me digan 11,25. Porque 11,25. Es el de campo de estría. La bala de 45. El diámetro de la bala. Es de 11,43 milímetros. Hay un video específicamente. Sobre esto en este canal. Lo bandea. Lo pasa de la balada. En su trayectoria intracorpórea. Le atraviesa. Le impacta en el corazón. O sea. Es un tiro perfecto. Se podría definir como un tiro perfecto. Cuando yo he hablado de balística de efectos. Me ponían un tiro de 45 en el pecho. Volás 5 metros para atrás. Te pegan los talones contra las nalgas. Todas esas pavadas. Claramente vieron que no. La persona ni se mosquea. Cuando recibe el disparo. No pasa absolutamente nada. Con absoluta conciencia. Es lógico. El arma que tenía no era verdadera. Con absoluta conciencia. Se retira del lugar. Se sienta en la parte de atrás del auto. O sea. El tipo sale de la línea de fuego. El delincuente sale de la línea de fuego. Claramente. Se sienta en la parte de atrás del auto. Ya cuando empieza a estar debilitado. Se saca la gorra. Lo cual denota un movimiento plenamente consciente. Y se recuesta. Ahí yo no puedo saber qué nivel de conciencia tenía cuando estaba recostado. Creo que ya no era mucho. Pero todos esos movimientos que hizo. Si fueron total, completa y absolutamente conscientes. ¿Qué quiere decir esto? Que si el delincuente hubiera tenido un arma de verdad. Ese ingeniero hoy estaría o en terapia intensiva o junto a San Pedro. ¿Por qué? Porque en todo el tiempo que tuvo para realizar acciones conscientes y coordinadas. Caminar es una acción coordinada, de hecho. Este delincuente de haber tenido un arma le podría haber efectuado un montón de disparos al ingeniero. No nos olvidemos que estaban uno al lado del otro. Uno frente al otro porque la puerta de cruza estaba abierta. Eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando hablamos del poder de detención. Siempre les dije que toda arma corta es marginal. Mucha gente me discutía. No, porque la 45 queda adentro. Muchachos, ahí tienen la prueba de que la 45 pasó de largo. De hecho, el tipo tiene una escarapela roja en la espalda. Porque el tiro lo bandió literalmente. Literalmente lo bandió. Así que claramente la 45 no queda adentro. Un tiro de 45, full metal jacket. O sea, completamente encamisado. Tal como les demostré y les mostré con bibliografía cuando hablamos de balística de efectos. No tiene mucho más poder de detención que un tiro de 9 de iguales características. De 9 por 19. Básicamente, hacen poco más poco menos. Hacen lo mismo. La diferencia de 45 te deja un canal de herida obviamente mayor. Pero no eso de que te tiras 5 metros para atrás. Claramente se vio que no. Porque acá claramente se ve que no. Así que esto es muy importante. Porque hay que matar los mitos. Ustedes saben que en este canal, nosotros, nuestro principal enemigo, aparte de los desarmistas, es la magia. La magia. La magia como cosa que se da por hecho. No, esto es así porque lo digo yo. Bueno, ya vimos que no pasó. Vamos a seguir analizando ahora la situación. La pistola, como dije, calibre 45. La distancia de tiro es perfecta. Prácticamente se puede decir que es a muy corta distancia. O sea que el cartucho se aprovechó toda la energía porque el disparo se pega, se pega y pacta contra el blanco a la velocidad inicial, velocidad máxima. Ustedes saben que la velocidad inicial es máxima en las armas de fuego portátiles. En boca del cañón se obtiene la máxima velocidad. O sea, no me van a venir a decir que toma velocidad 5 o 6 metros después, o un metro después, porque saben que las armas portátiles, esto no sucede. Eso se llama balística intermedia. Puede suceder en los cañones del acorazado Bismarck. Yo lo he explicado por efecto de la vena gaseosa. En una pistola semiautomática no sucede, claramente. Y la velocidad máxima se obtiene en boca. O sea, este disparo impactó con la máxima velocidad posible. Del 45, ¿no? Como dije. Bueno, ¿qué más podemos hablar al respecto? Con respecto a las armas de utilería. Lo voy a analizar desde el punto de vista de la balística y después de un punto de vista legal. Presten atención. Las armas de utilería hoy en día son increíblemente buenas. Y es difícil darse cuenta cuál es de verdad, cuál es de mentira. O sea, la tenés que tocar, la tenés que sentir. Esto se ha visto todavía más complicado porque son del mismo material que las armas de verdad. Una pistola Glock, por nombrar algo, la armazón es de plástico. La mayoría de estas pistolas réplicas que están dando vuelta tienen la corredera de un material metálico. No es acero mecanizado, es una especie de zama, cuantibonio, algo así, pero se lo ve igual, que es imposible darse cuenta de lo que es. Y, por supuesto, la armazón es de plástico. Entonces, son del mismo material que las pistolas verdaderas. Y tienen, por ejemplo, se pueden montar, tienen cerrojo, las que tienen que tener martillo, tienen martillo. Es muy difícil, tienen cargador de kitipón. Es muy difícil, sobre todo hay muchas armas de Airsoft que son realmente absolutamente iguales a una verdadera. Yo les pongo las de Airsoft, más o menos, no les estoy hablando de las de mejor calidad, estoy hablando de calidad media. Son exactamente iguales a las verdaderas. Es muy difícil darse cuenta. Muchos dirán, bueno, vos por el cañón te das cuenta. Bueno, sí, cuando vos te están apuntando a través de un vidrio polarizado, ¿qué vas a ir a medirle el diámetro del cañón? ¿Una reglita? Claramente no. O sea, es muy difícil hoy en día darse cuenta porque son realmente réplicas muy buenas. A mí me ha pasado ver réplicas secuestradas y al primer momento pensar que es un arma verdadera. O sea, cuando me acerco, la agarro, obviamente me doy cuenta que no. Pero hay que ir a tocarla. O sea que realmente cuestionar esto no tiene ningún sentido. Vamos a hablar ahora de la parte legal. Primero, ustedes saben que en la Argentina, al menos en la Argentina, la legítima defensa está consagrada en el artículo 34 del Código Penal. El artículo 34 son las causas de justificación. O sea, de justificación habla de que por insuficiencias mentales o alteraciones morbosas de la misma, por los locos, para decirlo de alguna manera, hay un montón de supuestos y entre ellos está la legítima defensa. La legítima defensa, para que proceda, requiere tres elementos que se tienen que dar. Tiene que haber falta de provocación suficiente por parte del que se defiende, o sea, que el que se defiende no haya generado el conflicto. Agresión ilegítima, que no esté obligado a resistirla. Por ejemplo, si usted la policía la llana a su casa, no es una agresión ilegítima, es una agresión legítima. Usted se siente agredido, pero es legítimo. ¿Entiende? Si a usted, por ejemplo, no sé, le dicen no puede pasar por acá porque, no sé, hay riesgo de derrumbe y usted que después quiere pasar y la policía o los bomberos no lo dejan pasar, no es que a usted le estén cortando su libertad, no es una agresión ilegítima, es una agresión legítima. O sea, tiene que haber entonces falta de provocación suficiente por parte del que se defiende, agresión ilegítima y necesidad racional del medio empleado para impedirla y o repelerla. Fíjense que el artículo dice, es muy interesante, dice para impedirla y o repeler, porque impedir es antes, repeler es después. Eso para los que no saben y dicen vos tenés que esperar que primero te tiren, eso sería repeler. Pero nuestro marco legal dice impedir y o repeler, o sea que está previsto en las dos circunstancias. Ahora ustedes me dirán, bueno, ¿hay una necesidad racional del medio empleado? Bueno, esta persona es intimidada con un arma de fuego, lo apuntan con un arma de fuego. Por favor, aquellos que son policías y en la Argentina, los policías en la Argentina tienen un problema. Les encanta escribir complicado porque piensan que con eso se transforman en grandes juristas y la cagan. No pongan más, me esgrimió un arma de fuego, pongan me apuntó con un arma de fuego. No es lo mismo esgrimir un arma de fuego que apuntar con un arma de fuego. En este caso, a la víctima le apuntaron con un arma de fuego y la víctima respondió con un arma de fuego. Respondió en el momento justo en forma inmediata, no es que respondió cuando el riesgo ya había pasado. Respondió en el momento de mayor riesgo que cuando se abre la puerta, estaba siendo apuntado con un arma de fuego, él responde con un arma de fuego. O sea, hay una proporcionalidad absoluta. Ustedes me dirán, pero el arma después se descubre que es de juguete, o mejor dicho, es de utilería. Sí, pero eso se encuadra en algo que se llama legítima defensa putativa. La legítima defensa putativa es cuando hay un error, en este caso es un error que está inducido o generado por el mismo tipo que recibe el disparo, en este caso el delincuente, pero incluso nuestra legislación y nuestra jurisprudencia, más que nada, en realidad la jurisprudencia, ha entendido incluso legítima defensa putativa cuando el error no fue generado a propósito por quien recibe el daño, o sea, quien recibe el disparo en este caso. Este caso puntualmente no es así, porque la persona esta genera la situación. Les voy a dar un ejemplo. En Estados Unidos ya pasó accidentes con esto. ¿Vieron esos que se diferencian de payasos asesinos y persiguen a la gente con una motosierra o con un hacha o un martillo? Bueno, imagínese que usted va a subir al auto en un estacionamiento y sale un tipo de atrás de, no sé, de un tacho de basura con un hacha y lo empieza a perseguir. Y usted saca una pistola y le pega un tiro. Y después dice, no, en realidad era una broma. Bueno, eso es una legítima defensa putativa. Usted no tiene por qué saber que eso es una broma. Usted lo único que sabe es que va a subir a su auto y lo persiguen con un hacha y lo quieren cortar al medio. Usted se defiende, mata a la persona y, bueno, hizo una broma que es una broma que no se debe hacer. ¿Por qué puede pasar esta parte? Puede matar a la persona con un disgusto, se puede lacionar, se puede ir corriendo, se puede lastimar, que yo, ¿cómo pasa cualquier cosa? La cuestión es que esto se llama legítima defensa putativa. Está discutido desde el punto de vista de la jurisprudencia si aplica en todos los casos cuando la víctima, en este caso, o sea, la persona que resulta lesionada, no hizo nada como para generar la confusión. Lo que todos están absolutamente de acuerdo es que si el que resulta herido o muerto fue el que generó la confusión, en ese caso aplica en todos los casos la legítima defensa putativa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? En este caso, claramente, el que genera la confusión es este delincuente que intimida al ingeniero apuntándole con un arma. Entonces, procede en todos los casos la legítima defensa putativa. Misma situación se da si va un delincuente, por ejemplo, y lo amenaza a usted y el arma está descargada. Usted no tiene rayos X en la mirada, en los ojos, para ver si el arma tira o no tiene munición. Misma situación aplica si el arma no funciona. Yo no tengo la bola de cristal para saber si el arma funciona o no funciona. Entonces, en esos casos aplica siempre la legítima defensa putativa. Sigamos analizando el caso. Se cuestionó que el ingeniero, después de esta situación, se retira del lugar. No es que se dio a la fuga, porque tampoco se fue muy lejos. Corrió el auto del lugar, lo estacionó enfrente y se fue a su trabajo. La pregunta es, ¿qué es lo que tendría que haber hecho? Bueno, lo conveniente, lo lógico, es llamar a la policía. Lo lógico, pero no es legalmente exigible. ¿Por qué es lo lógico? Si no hubiera habido una cámara y después pasaba alguna persona y se llevaba el arma a esa dutilería, hubiera quedado como le efectuó un disparo a este pobre ser de luz que pasaba por allí rezando la Biblia, el Rosario y el Ave María. Entonces, es conveniente tratar de preservar el lugar en la medida de lo posible y que no pongamos en riesgo nuestra propia vida y llamar a la policía. O al menos sacar fotos o filmarlo, si es que no tenemos que retirar del lugar porque se nos vienen los familiares del delincuente encima. Bueno, este hombre claramente no lo hizo. Yo entiendo que el hombre estaba nervioso, estaba angustiado y por eso no lo hizo. Si no, no tiene ningún sentido. Porque no es que se escapó, sino que simplemente se fue a trabajar a su trabajo. Y bueno, la gente que trabaja generalmente tiene mucha responsabilidad, no si los delincuentes que son vagos, porque por eso se dedican a robar. Si no, se dedicarían a trabajar. Otra cosa, vamos a seguir analizando. No, no está obligado a quedarse porque no es un funcionario público. Es una persona común. Si hubiera sido un policía, un funcionario público, ahí sí está obligado a quedarse. Pero como no es un funcionario público, es una persona normal, un ingeniero, normal, común y corriente, que trabaja en una empresa, no está obligado a quedarse. Muchas preguntas si eso no es abandono de persona. No. Para nuestra legislación no es abandono de persona. Porque para que se dé el abandono de persona, la persona tiene que quedar en un estado de total vulnerabilidad. Por ejemplo, tendría que haber sido si esto ocurre en el medio del campo, en el medio de la Patagonia. Ahí sí es abandono de persona. Si usted no avisa, ¿por qué? La persona no tiene posibilidad de ser abida por nadie. O sea, es socorrida por nadie. Ahora, si usted hiere a una persona, o pasa esto y usted se va, y esta persona está en un lugar transitado, como era la vía pública, no hay abandono de persona. No se constituye, no logra abastecer el delito de abandono de persona a la acción. O sea, no hay abandono de persona. ¿Faltan los deberes de funcionario público? Como dijimos, no puede haber porque no es funcionario público. Es una figura que solamente aplicaría a un personal policial, por ejemplo, no a una persona que no es funcionario público. Así que, desde ese punto de vista, no hay reproche penal. ¿Qué podemos encontrar reprochable? Nada, absolutamente nada. Desde el punto de vista penal, legal, no hay absolutamente nada reprochable. De hecho, la única acción que hace esta persona es acercarse y patear el arma, lo cual demuestra que verdaderamente pensaba que era verdadera, y después se retira del lugar. No hay absolutamente ningún reproche penal que se le pueda arrostrar a este señor. Lo quiero aclarar porque hay gente que está diciendo no, porque si se fue ese abandono de persona, siempre repite el abandono de persona. Quiero explicarlo, el abandono de persona, porque hay gente que no lo comprende. En la Argentina, el abandono de persona no procede porque esto era un lugar lleno de gente, era un lugar urbanizado. Si sería abandono de persona, no sé, ocurre en el medio de un desierto o en el medio del campo, o en un edificio abandonado y lo deja ahí sabiendo que nadie va a entrar al edificio. Ahí sí sería abandono de persona. Si es que la persona está viva, porque si murió en el momento, no hay abandono de persona, porque sería abandono de persona viva, no es abandono de persona. Nadie está obligado a creerse que hubiera un cadáver. Así lo haya matado. Así que eso lo quiero aclarar. No está obligado a dar parte de la fuerza pública. No, no está obligado a hacerlo. No es un requisito indispensable, más sí es deseable para la preservación del lugar y para que no lo vayan a buscar como que el tipo seca puede ser un delincuente. ¿Está claro? Bueno, para ir terminando el tema este. Espero que haya quedado claro. Yo lo quería aclarar porque los periodistas dicen cualquier cosa. Bueno, ustedes saben que los periodistas habitualmente dicen cualquier cosa. Entonces hay que aclararlo desde un punto de vista profesional. Tanto desde un punto de vista de la balística, como peritón balística, como desde un punto de vista legal, como abogado. Eso es lo bueno de tener las dos especialidades. ¿Qué más les puedo decir al respecto? Algunos me preguntaban si cambio o no cambia si la persona tiene portación. Bueno, son dos cosas separadas. Se iniciaría una segunda causa. Vamos a analizar el tema este que es muy importante. Homicidio. ¿Hubo un homicidio en ocasión de robo? Sí. Homicidio siempre que una persona es asesinada o muerta. Siempre que una persona es muerta es un homicidio. Homicidio no necesariamente quiere decir que usted ve preso porque si hay causa de justificación, como en este caso, no irá preso. Pero es un homicidio y siempre lo va a hacer. El hecho de matar a una persona en sí mismo se denomina homicidio. ¿Está claro eso? Bueno, lo quiero aclarar porque hay gente que no lo sabía. La diferencia es que no será un asesinato. Si bien el término asesinato no figura en nuestro ordenamiento legal como un término aplicable, sí habitualmente se denomina asesino o asesinato a quien le quita la vida a otra persona en un marco de ilegalidad. Eso sería un asesinato. Por ejemplo, el que mató hace una semana o unos días al empresario Blackier en la Panamericana cometió un asesinato. Eso es un asesinato. Esto no es un asesinato en el idioma coloquial. No se le debería llamar asesinato. Sí se le debe llamar homicidio porque es un homicidio. Cada vez que usted mate a una persona es un homicidio. Si usted mate, no sé, a Adolfo Hitler es un homicidio. ¿Estará justificado? Sí, pero no deja de ser homicidio porque es una persona. Bueno, eso está aclarado. Vamos a aclarar el tema de que si tiene o no tiene portación. No sé, aparentemente tendría. No sé si tiene o no tiene. No se aclaró. Pero vamos a aclarar el tema este. Si usted, la legítima defensa se lleva a cabo con el arma y lo que se va a evaluar es si está bien o mal el hecho de la legítima defensa. Después, si el arma era legal, ilegal, usted al arma la robó el día anterior de algún lado, no sé, eso es otro tema y se evaluará por separado en otra causa. Entonces, por ejemplo, si usted porta ilegalmente un arma que siendo ni siquiera es legítimo usuario y anda portando un arma por la calle en forma absolutamente ilegal, a usted le iniciarán y usted se defiende con esa arma de un hecho delictivo en forma correcta y dentro del marco legal, bueno, usted saldrá sobreseído por el homicidio de la persona esta porque usted actuó dentro de los parámetros de la legítima defensa pero al mismo tiempo le iniciarán un proceso por portación ilegal de arma. ¿Entiende cómo sería? O sea, usted le iniciará en un proceso por portación ilegal de arma pero usted quedaría eximido por el homicidio agravado por el uso de arma de la persona que mató por cuanto actuó dentro de los parámetros legales de la legítima defensa. Otra cosa que hay gente que me pregunta muy seguido sobre la legítima defensa otra cosa que los policías mayormente tampoco saben los policías en la Argentina estudian muy poco tienen que estudiar más en vez de jugar tanto con el celular mirar tantas pavadas cómprense los códigos procesales de los distintos lugares de la provincia donde ustedes sean lean eso lean y estudien un poquito más bueno, hay una confusión generalizada que dice que la legítima defensa solamente se puede llevar a cabo cuando hay riesgo de vida no la legítima defensa se puede llevar a cabo en defensa de cualquier derecho consagrado en nuestro ordenamiento legal lo que tiene que haber es una proporcionalidad por ejemplo cuando a una chica le tocan la cola y la chica le mete un cachetazo a la persona que le tocó la cola que por otro lado es un delito es un abuso sexual simple esa chica está ejerciendo su legítima defensa porque está haciendo cesar esa acción mediante un cachetazo y es proporcional sí es proporcional en realidad es un ejercicio de la legítima defensa si a usted le están robando la rueda del auto le están sacando la rueda del auto y usted le da un empujón al delincuente para alejarlo usted está ejerciendo la legítima defensa y hay una proporcionalidad ahora si usted le pega cinco tiros con un fusil Mauser desde el balcón bueno ahí ya no habría proporcionalidad pero sí hay si usted actúa en ejercicio de su derecho la legítima defensa se puede llevar a cabo en ejercicio de cualquier derecho yo les recomiendo que vayan a ir a el código porque la gente me dice no, solamente si está en riesgo tu vida no, vos podés llevar a cabo la legítima defensa en defensa de cualquier derecho lo que tiene que haber es proporcionalidad por eso siempre nos pide proporcionalidad entonces si el derecho que yo estoy defendiendo es mi derecho a transitar por ejemplo y hay personas que están cortando la calle bueno yo no puedo agarrar y matarlos a todos y pasar no sería lógico pero por ejemplo si no sé a mí me están afectando en algo y lo que yo tengo que hacer es mover un auto que no es de mi propiedad o llevar a cabo alguna acción o podría ser empujar a alguna persona sin ocasionar lesiones graves al menos o lesiones de ningún tipo estaría actuando dentro de los parámetros de la de la legítima defensa reitero se puede llevar a cabo en defensa de cualquier derecho vayan y lean el código por dios antes de poner cualquier cosa en los comentarios lo que tiene que haber es proporcionalidad en este caso la hubo conocen una figura nueva que es la legítima defensa putativa hay varios ejemplos en la argentina de legítima defensa putativa este es un caso de manual de legítima defensa putativa en el cual el error es inducido exprofeso por quien a la postre termina siendo la víctima o sea termina muerto aclaré que jurisprudencialmente hay discusión cómo se debe actuar si el error es inducido por quien resulta lesionado o muerto o si el error simplemente se produce por una confusión en el sujeto activo que vendría a ser el que en este caso dispara por ejemplo si yo pienso que una persona me quiere matar porque yo imagino que me quiere matar entonces y ahí se me complica más ahora si una persona viene con no sé con una motosierra y dice que me quiere me empieza a perseguir para cortarme la cabeza y yo le doy un fierrazo en el medio de la cabeza y después se descubre que en realidad la motosierra no tenía cadena y el tipo estaba tratando de filmar algo para después subirlo a YouTube y ganar muchos likes bueno ahí sí estaría válida la legítima defensa se entiende esto es un video medio largo pero hay que explicarlo bien para que se entienda entonces desde el punto de vista de la balística lo que vimos es una paupérrima performance del tiro de 45 ACP que pegó en condiciones ideales lo bandió para los que dicen que no traspasa y la persona realizó un montón de actividades conscientes hasta que se desplomó y dejó de tener al menos movimientos o al menos cosas al menos movimientos conscientes lo cual demuestra que el mito del 45 ACP no es ni más ni menos que un mito ¿el calibre es bueno? sí, es excelente pero eso de que volás tres metros para atrás es mentira y ahí vieron la prueba y por otro lado hemos aclarado lo de la legítima defensa putativa es un video que lo hice medio a las apuradas por el tema este que salió pero espero que se entienda después otro día vamos a ir aclarando otros temas sobre legítima defensa vamos a hablar de exceso a la legítima defensa ¿qué sería un exceso a la legítima defensa? ¿qué se entendería por eso? la Argentina es un país muy complicado porque tenés jueces que piensan una cosa fiscales que piensan otra cosa por ejemplo en el tema de la legítima defensa contra cuchillo yo he hablado hace pocos días el policía que le disparó a Rano que lo quiso apuñalar estando bajo su efecto de la droga el cantante lo quiso apuñalar quedó sobreseguido en forma definitiva es muy importante también comprender que si uno se defiende de un menor o de un insano como la defensa en sí misma no es un castigo sino que es una defensa para hacer cesar una acción que nos agravia en este caso que pone en peligro nuestra vida no importa que la persona sea un adicto o un insano hay mucha gente que dice ¿cómo? no le tendría que haber disparado porque estaba drogado o sea que si ahí viene mañana y me quiere matar una persona que se escapó del neuro psiquiátrico yo me tengo que dejar matar porque el tipo es un enfermo no, así no funciona yo me voy a defender igual y si es necesario le quitaré la vida estamos hablando de una situación hipotética ¿no? si es necesario la persona o sea el que dice que no se defiende es mentira las rosas tienen espinas para defenderse o ustedes ¿por qué creen que las rosas tienen espinas? o sea decían los romanos el toro se defiende con la sasta y luego con los dientes o sea todos se defienden todo ser vivo quiere defenderse porque el instinto básico es de la supervivencia algunos son más eficientes que otros pero todos nos queremos defender y queremos preservar nuestra vida el que dice que no es un mentiroso pero bueno ese es otro tema la cuestión es que en este caso puntual que estaba explicándoles se daba la proporcionalidad porque el cantante Chano agrede se tira hacia el policía le tira varias estocadas con un arma blanca de gran tamaño un cuchillo y el policía le efectúa un disparo que le ocasiona lesiones gravísimas casi lo mata pero bueno estaba la proporcionalidad ¿por qué? porque el lugar era reducido no había que interponer no había como tomar distancia entonces no había otra opción más que recurrir al arma de fuego porque es suicida interponer una varita de goma una tonfa un arma de fuego y ya sabemos que técnicas de desarrollo sobre armas de fuego no se pueden hacer a menos que usted quiera terminar muerto de hecho recuerden que yo siempre tengo el desafío yo tengo dos desafíos permanentes cuando quieran me llaman uno es a los que hacen maleficios yo le presto pelo si necesito un pedacito de uña le escupo en un baldecito lo que quiera le doy media hora 40 minutos para que haga todos los guarichos con plumas de no sé qué con pis de sapo todo lo que necesite finalizado el tiempo le disparo en el dedo gordo del pie hasta ahora no me llamó nadie y después el otro desafío que tengo es aquellos que te dicen que te sacan el cuchillo bueno yo voy con un cuchillo una cuchilla de cocina común y me aplica la técnica que quiera hasta ahora no llamo a nadie todos me dicen no lo hacemos con un cuchillo de utilería y con un cuchillo de utilería lo hacemos todos estos taques problemas es un cuchillo pero con un cuchillo de verdad no se anima nadie hasta ahora no vino ningún maestro ninja y ¿saben por qué no vino? porque no existe ninguna técnica verdaderamente útil para desarmar cuchillo porque te terminan cortando todo porque vos la pistola la podes agarrar vos el cuchillo no lo podes agarrar porque cuando lo agarraste te cortaste hasta el hueso te quedaste sin tendones bueno espero que este video apresurado les haya servido el análisis legal les sirva el análisis balístico también recuerden la vara atravesó el corazón vean el video sobre el poder de detención que está muy bien explicado este tema y nos vemos en la próxima y suscríbase al canal y hasta luego que estáis con la próxima y suscríbase al canal